El secretario de Salud del Estado, Jorge Humberto Uribe Telles, informó que este fin de semana sumaron 488 casos positivos de COVID-19 y 38 decesos más. En videoconferencia, aseguró que de viernes a sábado fue el mayor registro de contagios con 262, con los datos anteriores, las cifras actuales de 4.089 casos confirmados y 601 defunciones. Por su parte, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, reportó que ya suman 165 los decesos de poblanos en el extranjero. El gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, tras dar a conocer los nuevos contagios, expresó que a las personas que salen y retan a la enfermedad, los llamó a que se cuiden y que cuiden a su familia y a la sociedad.